Llevo mucho tiempo bailándote Esperando a que tú estés sola Para susurrarte lentamente Y darte un beso en la boca Dile a tu novio que no jodas Si no quiere que saque la pistola En la noche cuando estés solita Avísame si ya puedo pasar para ir a buscarte Nosotros vamos a experimentar Haciendo toda la fantasía que me contaste Avísame si ya puedo pasar para ir a buscarte Nosotros vamos a experimentar Haciendo toda la fantasía que me contaste Oye, que lo va, que lo va Ella nunca lo ha hecho Pero es una pro, se sabe to' Las posiciones y trucos mirando por no She wants a man, but she got a girl Two for one, that's black and a girl Si me tira, I give her the kiss Soy su papá y ya sabe que sí Siempre hacemos cositas raras Para entrenar Anda diciendo por ahí que sabe pelear y vacilar El pantalón apretado lo tiene por esa nalga Le encanta joder, le encanta beber, cuando nadie la ve Le gusta mangar, le gusta josear, pero un rookie ya es Como una modelo se ve, ese booty si está como es Ella tiene veintiuno, se comen los viveres duros Se pone en acción, cuando sale pa' la calle Comprada y Louis Vuitton, tiene novio Y está aburrido porque ese palomo es tremendo mamón Si yo fuera malón, me la robó Y al tipo le doy un trompón Pero soy caballero Yo dejo que ella me llame primero Avísame si ya Puedo pasar para ir a buscarte Nosotros vamos a experimentar Haciendo toda la fantasía que me contaste Avísame si ya Puedo pasar para ir a buscarte Nosotros vamos a experimentar Haciendo toda la fantasía que me contaste Ganas de ti Me da cada instante que sale la luna Tu físico me manipula Me pone como aventura Ya quiero verte en mi cama Acostada y arropada Abre la boca y muérdeme Como vampira, chúpame Transformate Nunca te olvides de mí Cuando lo dejes a él Yo siempre seré tu amante Tal vez ya esto se convertirá En algo más grande Llevo mucho tiempo velándote Esperando que tú estés sola Para susurrarte lentamente Y darte un beso en la boca Dile a tu novio que no joda Si no quiere que saque la pistola En la noche cuando estés solita Avísame si ya Puedo pasar para ir a buscarte Nosotros vamos a experimentar Haciendo toda la fantasía que me contaste Avísame si ya Puedo pasar para ir a buscarte Nosotros vamos a experimentar Haciendo toda la fantasía que me contaste Llevo mucho tiempo velándote Nosotros vamos a experimentar Para ir a buscarte Puedo pasar para ir a buscarte Negocios Puedo pasar para igual